¡Suscríbete al canal! Sí y no, porque si se acuerda que esa energía no la ocupa Ah, mira, sí somos mierdas, güey, pinches caco Mota, ¿mota? ¡Mota! ¡Me da asco! Son aerosoles, nunca te has monedado con un aerosol ¡Mira, la polla! ¡Es cierto, la polla! ¿No crees que esto es muy curioso? No, pero... ¿Nunca has allanado propiedad privada? Yo creo que alguna vez sí me he colado... No, güey... Sí, sí me he colado a la... ¿Para qué te exhibe? Obvio, bueno, no ilegalmente... Ilegal no es... Es que esa anécdota la quiero guardar, güey... Para cuando toque, ¿sabes? ¡Algún día! Esto creo que va a ser más un capítulo filosófico... Porque si lo piensas bien, esa ley de la energía de que no se crea ni se destruye... ¿Sabes el transforme? ¿Exacto? Puede aplicar para la vida, güey... Porque... No mames, ¿tienes licencia C? ¡Ahora soy un multacarga certificado! ¡Mira, está la ilusión! ¿No es como que crees oportunidades o te pasen las cosas porque sí? ¡Ay, me destruyó, eh! No, es que eres estúpido, por eso pasó... ¡Pues sí tiene sentido! Pero, o sea, todo tiene un porqué... Obvio, ¿no? En nuestro mundo... En nuestro planeta... A ver, ¿el porqué de eso? Porque estás bien pendejo... Eres una vergüenza para la naturaleza... ¡Pendejo estúpido! ¡Eres una cagada, güey! ¡Eres una cagada de persona! Te va a transformar... ¿Qué? Hablando de pendejo... Pensé que era por abajo, pensé que era por abajo... No vi a campanita... Sí, se ve, ¿eh? Bueno, ¿ya? Ya... ¡Aaah! A ver... Ok, ya... Sube... No mames, es que... Cuidado... No puedo creer lo inútiles que somos... ¿Nunca he reparado una maquinaria de tercer grado de fábrica textil? Súper mutante dinámica duplicadora de comida... Oye, ¿y cómo vamos a pasar de aquí? Ah... ¿Cómo se nota que no utilizas tu pinche materia gris? Pero... ¿Cómo se puede ser tan tonto? Que lo quería hacer justo... Justo tu puta madre... ¡Güey, no mames, me empujaste! ¡Déjate de mamadas, Enrique! Que eres un idiota, güey... Es que estás bien pendejo, güey... No lo puedo... No... El pinche ataque de ansiedad... ¡Díralo! Apártate, novato... Mira y aprende... ¿Y de aquí qué va? Listo... ¡Ah! 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 ¡Miren, ese niño es mongolito! ¡Ay! Sí, ya es... Casi me pesca a mí... Soy mejor... Yo soy el héroe... ¿Nunca has trabajado con desechos redactivos? Sacando tema de donde se pueda, güey... Y dije, si tú vivieras en Checoslovaquia... ¿Nunca has trabajado en una planta en Ucrania mientras hay guerra? Ya mamando, güey... Verga, nos agarró la pol... ¿Nunca te agarró la pol... ¿Nunca te ha corretado la policía? No... ¿A mí sí? Yo me quedé con ganas, güey... ¡Ay! ¿Por qué, güey? Con ganas... Porque no mames... Me volaron mil baros por una puta cerveza... ¡Ah! ¡Sí es cierto! Nos dijeron... No, pues... Identificación, ¿dónde viven? Dice el poli... Mire, venga joven... Necesito hablar con usted... Por idiata te quitas mil baros... Exacto... Es que una vez, güey... En la pincho prepa, güey... Esas en las que te pones a tomar... En vía pública... ¡Un clásico! Y pues... Así es, güey... Mi primer nombre es Eugenio... Y el segundo es Derbez... Por si quieren meter una denuncia... Me llamo Bar... Barney Gumbo... ¿Y qué le toma fotografías a mi hermana? ¡Ay! Estaba tomándolo bien a gusto... Sacaron Sprite... Sacaron Tonaya, güey... Que fue lo peor... Me dio un chingo de asco... Pero... Pues era lo que había, ¿no? Pues era barato... Nací pobre... Y soy pobre... Creo que fue... La segunda vez en la que he tomado Tonaya en mi vida, güey... ¿Veta? No ha habido tercera... Me da mucho asco esa madre... Creo que estoy ciego... ¡Ah, no m... Y entonces nos apareció la pinche policía, güey... Y todos salieron corriendo... De la pinche nada... Que se escuche la pinche patria... ¿No me tengo que columbiar? No, no... Y entonces... Por eso no trabajan en fábricas, banda... Los accidentes están al día... Y les apuesto lo que quieran... A que no tienen seguro médico... ¿Seguro qué? Pásate para la izquierda... Pásate para donde estoy yo... Sí, porque si no, nunca voy a poder pasar... Todos corrimos... Hermano, cayó la ley... Todos corrimos como desgraciados, güey... Hermano, cayó la ley... Y no nos alcanzó a nadie, güey... No, mami... De hecho, íbamos con unas morros... Que no corrían... Ni que las encerró... No sé qué pedo... Y todos... Fuga, güey... ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! No, todo bien... Y a salvo... No nos extorsionaron... Gracias a Dios... Lo salvó la Virgen de Guadalupe... A mí... O sea, no... Tuve nada de que igual me llevaran a la cárcel... Bueno... Este, güey... Yo no escapo... Pero no, una vez, güey... Es que, güey... De esas veces, igual de las fiestas de la prepa... Donde vas a lugares que Dios no conoce... Y están culerísimos... ¡Está horrible! Ajá... Este, un güey organizó una en una... Como bodega... No está abandonada... ¡Horrera! Mames, estábamos todos los asiduos... O sea, eran ropedísimos... Vintieron por locos, güey... Todos con sus botellas... Ahí dan 12 shots... Desde la botella... No, no, no... Una cosa... El degenere... Sí, güey... Y en eso... La neta, no sé en qué momento... Me perdió... Yo nada más escuché que uno de mis compas dijo... Allá, vámonos, güey... Y yo... Pero, ¿por qué? Ya llegó la chota, güey... Ya no está corriendo del lugar... Ya había un chingo de patrullas afuera, güey... Este, corriendo más... Digo, yo siento que, pues... Por la falta de... Deporte fue que no... Este, llevaron a nadie, ¿no? Pero, pues, sí... Hay 500 desgraciados... Y luego hay una patrulla... ¿Qué procede, don? Busca a los que tengan más... Busca a los que se vean con más feria... ¡Gordo! Ah, pues, que al gordo, güey... Que creo que una vez lo... Los encañonaron en una peda... Porque igual se fue a un lugar bien abandonado, por Dios... Y que asaltaron a todos en la peda... ¡Ay, cabrón! No, fíjate que sí... Nunca he estado en peligro... Ah, no, pues a mí... Me revisan a cada rato... Porque parezco drogadito, güey... La puta policía... Neta, sí... Puta policía culera... Piches asquerosos, güey... Porque siempre... ¿Me ven, güey? Ajá... Y aunque pasen 70 personas... A mí me agarran... Y me dicen... Saca sus cosas, por favor... Y digo... ¿Por qué? Y lo primero... Usa drogas... Y dice... ¡Ay, ya! Era lo mismo de siempre... Siempre, siempre... Y de ley me tienen que hacer este... ¿Cómo se llama? Retén, güey... Retén, sí... Sí, no... Ah, pues una vez... Ah, hasta la voy a platicar... Creo que estuve bien verga... Una vez... Me quedé... En la prepa, güey... Con mi novia, güey... Andábamos, este... Creo que en una feria de abricolaje... De plantas... No sé qué verguera... Me enseñaron a plantar... A plantar, ¿no? Sí... Y ya me dio una semilla de girasol, güey... No... Ojalá... Me dijeron... No, dale, dése... Planta esto, ¿no? Ya lo puse y todo el pedo... Y ahí me ves con mi macetita bien contento, güey... Y de repente fue de... No, pues ya vámonos, güey... Sí, bueno... Ya nos íbamos a ir a nuestra casita... Todo a gusto... Me fui en mi camión... Todo tranquilo... Y de repente reten, güey... Pero yo me quedé dormido... Y ya ves que mi sueño es bien pesado... O sea, no me levanta ni Jesucristo, güey... Sí... Y de repente una señora me levanta y me dice... Joven... Lo estamos esperando para irnos... Y dije... ¿De qué? Es que lo está checando la policía... Dije... ¡Ay, pendejo! Y ya me bajé... ¿Qué pasó? Y ya me revisaron y todo el pedo... Me hicieron mi chequeo, güey... Y me dicen... ¿Traigo algo que lo comprometa, joven? Y yo... No, no traigo... ¿Sabes que soy verguerito? Sí... Y venía dormido, entonces... No venía de buena... No venía... No venía en mi mejor humor, güey... Mi mejor mood... De veras se pasan... Y entonces me dijeron... Joven, traigo algo que lo comprometa... Y le digo... Aparte de una tango fotos encuerado... No creo que traer nada... Y me dijo... No sé qué va a posarte payaso, joven... Oye... Tranquilo... No te pases de listo conmigo, muchacho... Y le digo... No, no traigo nada... Y yo con mi maceta, güey... ¿Qué trae en la maceta, joven? Un girasol... Ah, bueno, está bien... Y de repente... Otra vez, ¿no? Me van a checar... Ya iban a la mitad... Y... ¿Y usa drogas? ¿Qué trae en la maceta? Y le digo... Le dije... No, ¿cómo voy a traer mota? Pues no creo que le guste pasear... Y ella me dijo... No sé qué va a pasar de gracioso, joven... No es gracioso, Kevin... Y le digo... Oh, es que perdonen... Pero pues... Ando, jetón... Bueno, está bien... Órale... Súbase... Anda diciendo pura mamada, güey... Vicky no le tenía miedo a la muerte... Anda diciendo pura estupidez... Es que anda bien jetón... Y anda diciendo pura estupidez, güey... Pues diré... Si tengo cara de drogadicto... ¿Qué pedo, no? Es así, pero no es para tanto... Sí, sí es... ¡Hola, madre! A ver, yo me quedo... Eres un estúpido... Oh, ya... Ahora sí, ya estamos... Aguas con Kerti, cabrón... Ya... Ahí estamos... ¿Tienes alguna idea? ¿Nunca te has colado por una...? Alcantarilla... Alcantarilla... No, no que... Güey, nunca... Nunca... Nunca has tenido un pedo... Gaby, ¿cómo es? ¿Qué calor hace? ¿No creen? ¿Por qué yo chiquito, güey? Haciendo hot cakes me he quemado... La de veces es que me he quemado... No, mamita... Y luego las quemaduras son horribles... Ah, pues un primo, güey, una vez se quemó... Y le... Ya ves los remedios de familia... Y le dijeron, pues ponte mostaza... Y ya se puso mostaza, ¿no? Y no se le bajaba, güey... No, pues qué procede... No, pues ponte... Ah, ya vi cómo es esto... Sí, sí, sí... Ponte... Ponle jamón, porque llegó mi tía que es la doctora... Ponle jamón porque está frío... Y ya se lo puso, ¿no, güey? Y dice, no, es que no me quieren poner queso y pan... Ya parezco sándwich... Nunca... De esas veces que te quemaste, ¿nunca te provocaste una ampolla? Fíjate que nunca me... No, nunca he llegado a una de segundo grado... Ay, pendejo, no vi que ya había hornillo también... ¡Se se llama! ¡Me quemo! Ah, ¿no has visto? Voy a poner este video porque amo este carnal, güey... Ese carnal es... Para mí es Dios, ¿eh, güey? Es como si estuvieras mucho... Los que hacen humor con eso, güey, que están muchos... Sí, sí... Amo a esas personas, güey... Son muy chingadas, güey... Son la madre de la comedia, güey, la neta... Gua, pata de bluetooth... ¿Tú nunca te has quemado así y te has puesto algún güey? Es... ¿Un remedio que le quieras compartir a la banda? Pues la sabio, nada más, güey... ¿Te queda mucho la molestia? Y vas al doctor y te da como una pomada... Me lleva a la puta verga... Yo siempre he dicho... No hay nada que resuelva el dolor que una buena paja... ¿Por qué sabes lo que dice, no, negro? Me lleva a la verga... ¿Qué dice? Porque veo que ahora tus ideas están fluyendo de maravilla, eh, ¿no? Oye, ¿te estás burlando? Si te masturbas en el baño no cuenta como paja... ¿Por qué? Cada quien se lava la verga a la velocidad que quiere... No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!